¡Hola, Dani! ¡Hi! ¡El bar! ¡Hola, Dani! ¡Hola, Dani! ¡Oh, shit! ¡Attack! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 i heard something it was nothing we'll find out what that was found you singo yeah 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 Repi... 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 Rep... ¡Suscríbete al canal! 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 Enroute to drop site. That sounds like some useful shit. If I can get there first. That sounds good. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Oh shit. I'll come back when it's dark then. Oh shit.